¡Hola a todos! ¿Cómo están? Y a no ser que no estés suscrito a este canal o estés viviendo debajo de una piedra, no sabrás que el tema de esta semana es... Ok, primero que nada, si ves mi cara con una expresión un poco seria, y te preguntas por qué, es porque el tema de esta semana a mí me gustaría tratarlo con un poco de seriedad. ¿Y por qué? Por el título del video. Tener un poder conlleva una gran responsabilidad, y es nuestra decisión cómo vamos a utilizar ese poder. Algunos de ustedes ya lo sabrán, otros no, pero si alguien me pregunta cuál es el poder que a mí me gustaría tener, respondo inmediatamente a controlar el tiempo y el espacio a mi voluntad. A mí no me gustaría tener este poder para mi diversión, por lujos o por avaricia. Simplemente he pensado que si algún día, por cualquier motivo de la vida, llegara a tener un poder de esta magnitud, lo usaría principalmente para hacer este mundo un lugar mejor, para hacer el bien, para hacerlo correcto. Y sé que con esto habría muchos problemas éticos de trasfondo, por las diferentes maneras de pensar de las personas, por las diferentes culturas, pero también me pongo a pensar qué tan ética es la sociedad humana en general. Y se nos ha concedido uno de los poderes más grandes de todo el universo, el poder de tomar decisiones. Es un poder tan grande que la mayoría de nosotros no tenemos ni la menor idea de la responsabilidad tan grande que cae en nuestros hombros. Y muchas veces tomamos malas decisiones no porque nosotros queramos, sino que las circunstancias nos hacen tomar malas decisiones. Y sé que por mucho que lo anhele, mi deseo de controlar el tiempo y el espacio para traer paz y bienestar a la Tierra, no se me va a conceder por lo menos en esta vida o en esta dimensión. Chavos, eso es todo por el video de hoy. Perdonen por lo tarde que voy a subir el video de hoy, pero ayer y hoy en la mañana tuve unos pequeños imprevistos que la verdad me hicieron imposible grabar. Esta vez me gustaría que dejaras tu comentario de cuál poder te gustaría tener y para qué lo usarías. No necesariamente tiene que ser un superpoder, ¿ok? Un abrazo y nos vemos la próxima. Bye. Chau.